En pasados días, el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, Erick Montemayor Lara, fue partícipe de tres arranques de obra muy importantes para la población, ya que con ello mejora la conectividad y movilidad de los ocampenses, además de brindar una mayor calidad de vida. El primer evento se registró en la comunidad rural Gachupines, en donde el alcalde Erick Montemayor, en compañía de los integrantes del H. Ayuntamiento, participaron en el banderazo de arranque de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, obra que representa la segunda etapa de esta vía, la cual será posible gracias a una inversión municipal de 1.927.000 pesos en beneficio de los habitantes de esta zona. Por otra parte, la segunda actividad del día se registró en las cercanías de uno de los libramientos de acceso al municipio, en donde el alcalde Ocampense fue quien encabezó el acto protocolario de dos grandes obras benéficas para el municipio y sus habitantes. La primera de ellas fue el arranque de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prolongación Hidalgo, en la cual se le aplicará una inversión de 4.030.000 pesos. La segunda acción fue la rehabilitación del libramiento de acceso del tramo Carretera Federal 51 a Prolongación Hidalgo. Este proyecto se realizará gracias a una inversión de 4.417.000 pesos. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ocampo sigue trabajando para el bienestar de las familias ocampenses, refrendando su compromiso con la población en la búsqueda constante del bienestar social. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Joestan García.